Raquel sigue fumigando una de las naves mientras sus ovejas ven la vida pasar. Evitar la proliferación de pulgas no es algo accesorio sino esencial. A ver cómo va. Pues esto ya, ya está finiquito. Por cierto, ¿toda la lana del suelo es porque se les cae sola a las ovejas? Que va, esquilemos el otro día y otros años solemos recoger mejor la lana, pero como este año no se la van a llevar ni nada, pues ¿para qué la quieren recoger? Ellas con las patas ya las tillarán la lana y ya está. Nos dijiste que este año no ibas a esquilar. Hemos esquilado porque al 90% de la explotación se les ha caído la lana, pero había un 10% tontorrón que no había manera de tirar la lana, entonces hemos esquilado unas poquillas por quitarles la lana. O sea, vamos a salir fuera que como estoy ya está terminado y así las veis y veréis que hay peladas, no sé, en pelar y de todo hay. Pero esperar que antes os voy a quitar esto. Sí, que tiene que pesar lo suyo. No, ahora ya no pesa porque ya no hay líquido, pero antes sí. Bueno, pues como podéis observar, aquí está el ganado y se ven. Hay mucha diferencia de las que hemos esquilado a las que se les ha caído la lana por su natural. Por ejemplo, esta que se va para allá, que nos da el culo, esa está esquilada y esta que está larga también está esquilada. Pero en cambio eso que se acaba de levantar, que no tiene nada de lana, es porque se la ha caído. Y hay mucha diferencia porque a las que las hemos esquilado como hace un poquitos días, se les conoce la marca del peine. Y por ejemplo, esta primera que está aquí, no veis que está pelada, pero esa es porque se la ha caído. Es natural. Y es porque estas ovejas pierden la lana con mucha facilidad, entonces al retrasar el esquileo la han perdido. Y luego, como les damos también de comer, pues también ha ayudado a que se les cayera la lana. Así que están peladitas. ¿Cómo te gustan más? ¿Peladas al natural o esquiladas? Naturales, que si se les cae por naturaleza no tenemos que pagar. Naturales. ¿Te cobran mucho de cada una? 1,40 por oveja. De cada año, 10-15 céntimos no lo... porque el año pasado esquilemos a 1,25 la oveja, ¿no? Sí. Y este año a 1,40, entonces sí que lo van subiendo. Entonces por eso, contra menos esquilemos, mejor, porque como la lana es un producto que no tiene salida, porque la lana no arde. Entonces no se puede quemar. Entonces hay que llevarlo a una planta especial en la cual lo van a destruir. Entonces, para llevarlo a esa planta, claro, aquí tiene que venir un camión, llevárselo, lo tiene que procesar en la planta. Entonces yo tengo que pagar. Pues ahí se va a quedar la lana. Entonces, pues claro, antes tenía mucha salida porque la gente dormía en colchones de lana. Ahora ya no se duermen en colchones de lana. Y ya no se hace tampoco ejercicio de lana. Entonces, pues ahora no tiene nada de salida. Aquí los chinos que antes compraban, toda la lana no lo compran. Toda la lana se iba a China. Y China cerró el mercado y ya al cerrar el mercado china, pues se le cayó el precio de la lana en picado y ya no tiene precio. Bueno, ahora hay gente que está empezando a investigar para hacer abono con lana. Y también quieren hacer aislantes para casas porque es muy bueno como aislante porque no deja pasar el frío. Y luego aparte, como no arde, aunque una casa se quemara, si el aislante no arde es más difícil que la casa arda. Entonces, como la lana no arde, es bueno para aislante, para una casa. Entonces, pues a ver si le empiezan a dar así alguna salida y ya le sube el valor de la lana. ¿No has pensado usarla en el corral de alguna manera útil? Hombre, si algún día le dara por llover, que lo dudo. Si se hiciera barro igual echar un poco por alto para ver si ya aspiraba un poco el agua y no estaban tan blandas las resas, se podía experimentar y probar. Algo haremos con la lana, algo tenemos que hacer. No sé el qué, pero también sirve para tapar tollos. Pues antes la gente mayor los servía para tapar los tollos y las paredes. Entonces metían la lana y así no se caían los tollos. Aspiraba el agua y si llovía mucho no se derribaba la pared. Porque como aquí los campos son pequeños y hay mucha altura de campo a campo, la pared la llamamos tollos. Entonces antes, pues si venía una tormenta muy grande, pues deshacía la pared y se caía el tollo. Entonces metes lana aislante y en plan, como chupa el agua, pues hay gente que también lo utilizaba para eso. De hecho un señor mayor nos pidió el año pasado una poquita para hacer una cosa de esas. Pero que vamos, que la verdad tiene muy poca vida. A ver si alguien hará con lo que está ahí la gente investigando y los avances cae y le da algún tipo de salida útil a la lana. ¿Investiga tú? Yo sí, tengo bastante con trabajar con estas. Investiga otro. Yo ya se la venderé.